Hola, soy el nombre mío de grabar. ¿No ahorita estoy aquí? No, pero aquí está grabando. Ahí está grabando. Sí. Espera me viera a pintar. Es rico, te vas a ver. ¿Le ves los focos? Sí, no te iba a decir. ¿Ves que viene? No hacía andar el mío. Pero yo lo compré en los cupones baratos. Son 6 metros de tiempo cada uno. Al nombre. Y al nombre al fondo. Ay Dios. No estás muy convencido el Chale. Sí, 25. Yo quiero comprar 25. Los extrañaba pues Chale, ya no habíamos venido a grabar aquí. Sí. Ay sí, me sentía bien solo. Tan bello. Chale, y esto de agregarle esto, ¿lo viste en algo? ¿Vos inventaste a Chale cebollita? No, entonces ya... Yo lo... Lo he costado, pero... No, nadie... A mí me ha nacido de la mente. Dale... Algo productivo. Ay, ¿de dónde vamos? Ah no hombre, callaste. Ey, esa no va realiadita ni nada. Como en las tortas. Así debería llevar las tortas. Unas 3 de esas. No hombre. Yo me voy al quiebra. A 6 pesos Chale. Sí. ¿No te ha pasado la Julia levantando el cajoncito aquí? Ah. ¿No te ha pasado la Julia ahí levantando las láminas ni nada? No, no. Solo me dijo buenos días, buenos días. Le dijo. Ajá. ¿Qué pasó la niña Julia? Solo, hola. ¿Pasó diciéndole ya? No. Estaba embarazada, ¿ya? No, no, no. Mi malito pícaro. Eh, soy con buena música. ¿Vos va a echarle? ¿De qué te voy a bajar? Sí, no. No, y fíjate que llevo en lo personal. Por eso me llevo a venir solo aquí a comprar tortas. Es que... A lo mejor aquí venden. No, no. Me voy a pegar un bollado, ¿eh? Ah, bastante vas a poder. Ey, Charly. Ah, sí, aquel es uno también, ¿eh? Uh, chica, qué rico. Charly. Eh, mandarle un saludo a toda la gente que te mira ahí en la gusta, pues, loco. Ah, un saludo a todos los que están... A los que viste crecer aquí vos en esta escuela, ve. En esta escuela, ve. En la escuela de la colonia. No, hombre. Una bichada, ve. Un montón de hipote en pañales. Ahora ya... Ya lo guardaron, ya. Qué gentillo de Cuilapa, vos que venís aquí. Sí, sí. Te los puedes bien, vos. Y hoy están en la usa, ¿eh? Comenzando por vos. Comenzando por yo, hombre. Sí. Yo vine a esta escuela, pero así a distancia, a estudiar. Sí, me acuerdo. Cosapa. Sí, pero madre me da vida, pero me cae yo. Eso es bello, Charly, agregándole ese toque saladito, digo, el tiktoker aquel. ¿No has visto el video de ustedes? ¿Ah? Eh, Charly, hoy tienes otro número, ah. No, papá. Bien. Bien, yo te he mandado mensajes ahí al mismo. No, no, no te cae el mensaje. No, no. Es como hoy, fíjate. Estaba con dudas y yo, voy, abajo, no. Pero, en fin, me vine y aquí estamos. Ahí lo van a estar hoy. No lo damos aquí porque te van a ir a ver los buenos comentarios. Ahí estaba despachando los clientes ahorita, Charly. Así que ahorita va el pedido que yo te hice. Sí, correcto. Vamos a ver, cervello, Charly. Ah, eso. Eh, no, Charly. Qué práctica. Los años, Charly. Sí. ¿Nunca te has herido, Charly? Una pregunta, eh. No, solo me he quemado. ¿Te has quemado? Sí. 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 Triste eso, ojo. Ah, claro. Pero, eh, siento yo que en eso, pues, aplica descuiditos, ¿no? Es que no tengas la práctica y no, que no sepas con lo que estás tratando acá, pues, la plancha, Chacaleta. El detalle es que cuando se pone hielo. Ah, porque es despachada viva. Me pegue rápido. Ajá. Un aproximado ahí, Charly. Otra pregunta. Un aproximado ahí. Este... ¿Cuánto... En el día que más, que vos sintas que más hayas vendido? ¿Cuánto has vendido en el día? No, este... En dinero, sino que, digamos... En tortas. En tortas o en panas. Y a ti que no... Nunca has hecho ese... No, no. Ni un aproximado, Tendré. No, y a ti que no. No. Pero así hay bestias en pedidos buenos, vea. Ah, sí. Allá Cuilapa llevaste como 200 tortas, ¿no? Ah, sí. Para el 12... El 12 de este noviembre tengo otros pedidos de 250 tortas. ¿Para dónde? Para... Para acá. Para este... Valle Nuevo. Eso es bello. Decirle a los amigos ahí que este Charly siempre también va a las fiestas patronales allá de Cuilapa arriba a vender y todo. Sí. No, hombre. Si todos los que pagan allá no ayudan... Por eso sí. Claro. Ya hay... Este... O sea, nuevos... Nuevas... Eh... Cosas ahí que tienen, pues Charly. De primero no vendías hamburguesas. Ajá. De primero los panes eran más pequeños. De primero, pues igual, creo que no eran así las tortas, pa. Pero poco a poco, ah. Sí. 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 Entonces yo sé que las personas que probaron tus panes y probaron las tortas antes, creo que hoy, pues, que te vean y si están en la buza, pues hoy sí les llegaría a probar ahí una de estas que voy a preparar porque están bastante diferentes a como las preparabas en aquellos tiempos, pa. Sí. Ah, sí, hombre. Eso es bello, Charly. Mientras tanto acá en Colonia Nueva Guayapa, todo tranquilo. ¿Verdad, Charly? Todo al suave. Eso es bello, Charly. Que pico la nariz, también. Vale. Se llegó ya, vale, el humo, eso, oye. Sí, se llegó. Vaya, me lo comí y no haces nada. Pero en el humo como que ya va más fuerte, le cuelude, ya. Estamos hablando que ya ya va vaporizado, ya. Eso es bello, Charly. Prr, pico la nariz también. rico rico a charlie me llega charlie me llega esto que ella cuba mandarle un saludo mirar cuba el juez para la gusta y qué llamadita 10 que hay en allí y que te digo a pura jodaria el coba el rulo sí claro saludos bueno entonces ahí ya va casi va quedando el pedido ahí pues que charlie me está preparando agradecerle y por siempre atenderlo uno amablemente amablemente así de que si usted de las personas que se cruza por acá por colonia nueva guayapa no se le olvide que acá a la par del portón del complejo educativo colonia nueva hay un buen como como se llama de profesión tortas charlie se ve yo y lo estará esperando tortas charlie